Cuba Información Me prometieron crisantemos y lirios, no logro percibir la suspicacia que esta simulación reclama de mí. Solo recuerdo al insalvable perro de encina, próximo de entellar la mano que le da sentido. Apenas me sirven estas calles, pálido tributo que, empuñaladas de silencio, impongo a mi hijo para librarlo de aquellos sustos donde aprendí que la muerte más sana es rehusar el evangelio de las armaduras. He sido padre a regañadientes, temeroso de mis propias revueltas, para no ser temeroso de Dios, ni calcinar la orilla que me despide con la misma devoción de una virgen cuando da su consentimiento. Pero las promesas suelen devolvernos el miedo, ebriedad de aferrarse, y en ese hijo descubro el sentido, el perdón negado tres veces, sabiduría de abrirse a la embestida de nuestros cuervos. Apenas me alcanza esta tierra, su rabia terrible que impongo a despecho, en urdimbres de crisantemos y lirios que develan la vanidad del trueque, y no logro instuir la suspicacia que esta simulación reclama de mí. Solo recuerdo el ladrido previo a la mordedura. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Ordalías 1, un poema de un joven poeta cubano, Jorge Enrique Rodríguez Camejo. Es un poeta banero, nacido en 1973, es escritor y además es promotor cultural, director de la revista Esquife, una revista digital de arte y literatura, director de la revista Movimiento, de la agencia cubana de rap, graduado de curso para promotores de la actividad cultural y de curso para instructores de teatro, y bueno, ha publicado el cuaderno de poesía Límites, publicado por la editorial Estramuros en el año 2008, y tiene en proceso editorial el cuaderno de poesía Apropiaciones Indebidas, por la editorial Reina del Mar Editores. Bueno, estoy leyendo poesía de Jorge Enrique Rodríguez Camejo, acabo de leer un poema que se llama Ordalías, que le dedicó a su padre, y voy a leer otro de sus poemas, Ordalías 8, en este caso un poema dedicado a Nancita por la liberación y el prende, como dice el bueno pues, Ordalías 8. ¿Cómo decir que ya no estamos, y esta presencia devolviéndonos la cortadura, el racto a medias, incabalgable, si aquellos nunca atraviesan el olivo cuando te cierras al silencio, a esa contemplación que solo tendremos si acaso llovieras sobre estas calles incendiadas? Piñol lo supo, también al unísono, porque más allá del miedo trepidaba un compás de luz, porque más allá del odio nos emboscaría la fe. ¿Cómo decir esta ausencia, mordazándola, al despropósito, y nuestra avaricia devolviéndonos el rigor, que no es mercenario y tampoco maestranza, y partir implica retornar al desamparo, entonces me aferro, y la mujer que antes me ardía no será nunca mi tag de nada? Bueno, voy a leer otro texto que se llama Ordalías, en este caso Ordalías 12, y dice así. Dicen que Corcobine se hizo mariposa entre sus senos, que no cruzó la estigia, ella estaba allí cuando al fin la canción fue posible, yo realmente escucho su desnudo, en lo otro sospecho la emboscada, el precipicio que rige esta tramoya al final de cada acto, entiendo poco estas asignaturas, su extraño vínculo con el orden y el desfile, y recuerdo el ateje que nunca tuvimos, y otras ausencias que nos lanzaron a la sed, al asombro de ser vencidos por los nudos corredizos. Dice que Corcobine se quitó la muerte entre sus piernas, que ella estaba allí y había ángeles y potestades, en verdad escucho su inocencia, en lo otro me invento la astucia y el deseo. Y voy a concluir leyendo otra ordalía, en este caso la ordalía número 13, un poema dedicado a Eduard Encina, y dice, porque tal vez todo no sea más que un señuelo, y dice ese poema, Ordalías 13. El abrigo del mendigo es la única certitud que esta ciudad ofrece a sus comensales. El poeta es simulación, donde la puta amortigua sus rodillas, y Dios preside un capalorio de nostalgias. Nuestro hijo deshoja esas catedrales de polvo, pero no traficará sus miserias, ni ostentará dolor como herencia o candelabro, cuando mamá cierre los senos y la fe. ¿Qué importa si es sabia palabra que arde, y su ceniza transmuta en ebriedad? No habrá quien suponga los salmos o dilapide memoriales para sabernos mejores en esta jauría contra sí misma. ¿Qué importan los alcoholes invertidos, Eduard, si el suicida aboca la palabra y no emigra y permanece? ¿Sabe que estos arroyos que no calmarán sed alguna de la traición y el orgasmo que una niña aprende a tejer del grito breve, justo para no olvidar que toda sentencia es vanidad y pretensión. La emboscada del mendigo es la única certeza que estos portales ofrecen como garantía.